Música Las iguanas no pueden faltar aquí en el parque urbano Enrique Quique Luca de todos los tamaños de todas las edades desde pequeños hasta adolescentes y adultos Las iguanas o gallinas de palo como le llaman algunos en el parque urbano Enrique Quique Luca Música Están todos cordialmente invitados a visitar el parque urbano de Yauco Vengan por acá en un lugar bien accesible El parque urbano de Yauco tradicional, bonito, hermoso, se mantiene verde con un ambiente refrescante Usted puede respirar aire puro aquí en el parque urbano Enrique Quique Luca de la Ciudad del Café Venga con toda su familia y disfrute de este lugar tan bonito Para ejercitarse, aquí están las instrucciones Usted puede hacer sus push-ups, caminar sobre tabla, movimiento de pie, estalón, dedos Los deep push-ups, barra baja, hacer sus ejercicios puede hacerlo también aquí en el hermoso parque urbano de Yauco Enrique Quique Luca, venga y disfrute de esta facilidad tan bonita aquí en la Ciudad del Café Este es el lago, el lago artificial de aquí del parque urbano Enrique Quique Luca Pueden observar al fondo, está el hospital, hoy hospital Pavia de Yauco Observamos las familias completas aquí disfrutando de diferentes deportes Allá al fondo podemos ver a los jovencitos haciendo el deporte de skate o de tabla, como usted le quiera llamar Extraordinario, familias completas disfrutando, corriendo patines, disfrutando, pasándola bien Aquí en el parque urbano, Enrique Quique Luca de Yauco Ya está brindando servicio a Yauco, la nueva reina bakery En 25 de julio, número 54 Desayunos, almuerzos, colmado, pan, refrescos, cervezas 437-0244-673-7606 Abierto todos los días desde las 5 de la mañana Definitivamente donde mejor se pasa es en el desdío 1 Detrás del marioñato Ramírez en Yauco Y el desdío número 2, carretera 116, frente a la gasolinera Ecomax en Lajas En ambos ambiente familiar, cerveza, picadera, música, todo para llevar El desdío 1 y desdío 2 856-5215 Panadería, cafetería y repostería café bakery Especialidad en almuerzos, desayunos, dulces, pan caliente Efectos de colmado Café bakery, 25 de julio, Yauco Abierto los 7 días de la semana 856-8269 Dale cariño a tu carro En M&M Auto Service Mantenimiento, gomas, inspección, mecánica liana Te venden el marvete M&M Auto Service Calle Comercio Final, Yauco 787-267-3136 El Autopark que hacía falta en Yauco es Gemelos Autopark Piezas americanas, japonesas y coreanas Gemelos Autopark Al lado del restaurante de comida china En 4 Calles Yauco 787-913-0000